¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sus gogles! ¡Sus antiparras! ¡Fue Benny Stunt! ¡Suscríbete al canal! 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 Estefan ya había ganado cuatro veces en este gran premio. Aquí nos dice el vencedor, sin palabras, muy feliz. Crecí manejando motos de trial en el barro, en los bosques, así que me sentía como en casa hoy. Me encantaba manejar esa moto y hoy lo demostré. Sumé el máximo de los puntos posibles y eso está buenísimo. Nos vamos a la categoría mayor, a MXGP, donde Tim Geiser iba a conseguir el primer hot shot del año. Había ganado la clasificatoria del día sábado. Lo seguían Febre por el interno. También estaba Herlings en la tercera posición. Ahí buscaba Febre y Herlings tratar de avanzar sobre el puntero. Prado estaba en el cuarto lugar. Herlings tomaba la segunda colocación y rápidamente se iba a buscar al puntero. Aquí lo superaba en este salto ascendente, aunque Geiser le devolvía la batalla. Mientras tanto, la gente deliraba bajo el agua. Y manejando estos dos, cinco veces campeones del mundo. Demostrando el dominio en el barro. La lluvia que se hacía más intensa. Aquí entraba Prado a los pits, a los boxes para cambiar. Antiparras, gogles, anteojos y también sus guantes. Complicado el campeón del mundo. Aquí volvían a batallar Geiser con Jeffrey Herlings. Iba por afuera la onda y metros más tarde se quedaba con problemas técnicos Herlings. Su moto lo dejaba a pie. No lo podía creer el piloto oficial de KTM, tampoco sus mecánicos. Ahí volvía entre el público hacia la zona de los pits. Otro complicado era Jeremy Siebert con esa Kawasaki número 91. Que apenas se puede identificar en el barro. Otra parada para Prado en las zonas de pits. Iba a terminar fuera de la zona de puntos. Team Geiser se llevaba su segunda manga en este año. Manga 86. En su carrera deportiva segundo, Paul Jonás. Que había pasado a Romain Febre en la última vuelta con un error del francés. Cae al partidor de la última manga de MXGP. Y ahí estaba Team Geiser haciendo el home shot. Aunque lo pasaba la cola, iba a parar al piso. El nuevo líder del campeonato después de la primera manga. Lo seguían Jonas. También estaba Prado. Y Harlings que quería recuperarse. Mientras tanto esa caída era de Jorge Prado cuando estaba en la cuarta colocación. Se iba a retrasar el campeón del mundo. Y por supuesto cediendo muchos puntos. Ahí estaba con su muñeca dolorida Jeremy Siebert. Que lograba controlar la moto de casualidad. Aunque se tenía que bajar en esas profundas canaletas. Mientras tanto Ben Watson iba por afuera. Estaba en la décimo primera posición el inglés. Febre también complicado. Con una imagen más de enduro que de motocross. Lo pasa por el tercer puesto. La máquina número 17 del noruego Twendel. Ahí lo tienen a Tim Geiser recuperando posiciones. Hasta el décimo puesto sin su guardabarro, sin su guardafango delantero. Poniendo toda la entrega. Aquí lo teníamos a Febre. Que otra vez pasaba a Tendel. Aunque Tendel se iba a quedar con la tercera posición. Excelente actuación del piloto noruego. Mientras tanto el triunfo le iba a corresponder a Jeffrey Herlings. Que de esta manera se sacaba la sangre en el ojo de su problema técnico de la primera manga. Primera manga en este 2024. Para el 84, 195 en su carrera deportiva. Jonas llegaba segundo. Y de esta manera conseguía su primer gran premio en MXGP. Pasaron seis años de su último triunfo en la MX2. En Matelin Bassin en Inglaterra. Tercero Geiser. Cuarto Bogers. Quinto. Gran actuación para el noruego Tendel. Y el resto del clasificador. Ahora en el campeonato el nuevo líder es Geiser. 252 puntos. Mientras tanto Prado perdió mucha ventaja. Ahora hay 14 puntos de ventaja. Había llegado con 13 de ventaja el español. Y ahora termina 14 puntos detrás de Team Geiser. La entrega de los premios. La alegría de Paul Jonas. Con su primera victoria. Y también su equipo Honda disfrutando. Aquí nos dice el vencedor. Mi objetivo de este año era ser consistente. Disfrutando de manejar y competir. Hemos pasado por momentos muy duros con el equipo. Pero este año mejoramos mucho. Es lindo ver que el esfuerzo y la constancia pagan. Disfruté mucho del barro hoy. Quiero agradecer a todos los que nos apoyan. Y a mi mujer en casa. Ya quiero estar volviendo para allá. Nosotros nos vemos en una semana en España en Lugo. ¡Suscríbete al canal!